Nuestra alegría es que Jesús resucitó. Hoy jueves 27 de diciembre, el Evangelio según San Juan nos muestra a María Magdalena yendo a avisar a los apóstoles que ha encontrado el sepulcro vacío. Efectivamente, no está el Señor. Y por ello, Pedro y Juan corren efectivamente a comprobar esto que María Magdalena les narra. Es interesante ver cómo San Juan, evangelista, se detiene para que sea Pedro, quien tiene la primacía y la cabeza de la iglesia, quien entra al sepulcro. Ven perfectamente doblados los lienzos y comprenden que Jesús ha resucitado. Qué alegría tan grande es que Jesús haya nacido para salvarnos. Pero aún mayor alegría es que haya resucitado. El último de los enemigos, enemigos del hombre, fue puesto bajo los pies de Jesús, la muerte. Jesús ha vencido la muerte y esa es la promesa que nos ha hecho a cada uno de nosotros si creemos en Él. La resurrección final que tendremos será un gran gozo. Jesucristo es la primicia. Ojalá nosotros seamos, como dice San Pablo, los de Cristo que primero como primicia resucita y que resucitarán en primer lugar. Ese sería lo más hermoso y el regalo más grande que Jesús nos puede hacer. Desde luego, todos, todos resucitaremos al final según la promesa del Salvador. La resurrección no es cualquier cosa. Es vencer la muerte. Es ser eternos. Es tener la esperanza viva a pesar de la adversidad. Estemos alegres porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es una gran buena nueva. La buena nueva de que nunca moriremos y seremos eternamente felices con Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!